Muy buenos días, les doy la bienvenida a esta clase de finanzas. Mi nombre es Gabriel Flores y a continuación vamos a disfrutar con algunos ejercicios de interés simple y de interés compuesto. Para ello, vamos a trabajar con la siguiente guía de herramientas financieras. Cabe indicar que solamente voy a desarrollar los ejercicios que tengan relación con interés simple e interés compuesto. Los ejercicios que tienen relación con el cálculo de BAN y de TIR no los voy a desarrollar porque están trabajados en el video que subí hace unos días atrás a YouTube. De hecho, ustedes lo pueden encontrar como cálculo de BAN y TIR a mano con Excel y con la calculadora financiera HP 12C. Comencemos entonces. Para ello, vamos a abrir este archivo. Ahí lo tenemos y nos vamos a ir directamente al ejercicio número 2. Y con la ayuda de una tableta, vamos a comenzar a trabajar. El ejercicio 2 dice lo siguiente. McTraining decidió comprar una nueva propiedad avaluada en 200 millones de pesos al contado. Su tasa es del 3% mensual simple, considerando que la empresa comprará a crédito con vencimiento en 36 meses más. ¿Cuál será el monto final por pagar? Bueno, en general, siempre sugiero anotar primero los datos. Porque cuando anotamos los datos, es mucho más fácil visualizar cómo debería ser la solución. Por lo tanto, voy a colocar acá la palabra datos y comencemos. Ustedes me van a ayudar en esto. Primero, dice McTraining decidió comprar una nueva propiedad avaluada en 200 millones de pesos. Por lo tanto, lo que me está entregando ahí es el valor presente. Y ese valor presente equivale a 200 millones de pesos. Su tasa es del 3% mensual simple. Por lo tanto, la tasa de interés I es igual a 3%, pero 3% equivale a 0,03. O sea, debemos anotarlo como número decimal y no como porcentaje. Recordemos que para pasar de porcentaje a decimal, basta con dividir por 100 ese número y vamos a obtener lo mismo, pero número decimal. Ahora, eso me indica que es mensual simple. Muy bien. Considerando que la empresa comprará a crédito con vencimiento en 36 meses más. Por lo tanto, el periodo, el valor de N equivale a 36 meses. Entonces, ¿cuál será el monto final por pagar? O sea, en otras palabras, me está preguntando por el valor futuro. Y eso es lo que desconozco. Ahora, cuando hablamos de... De interés simple, recordemos que la expresión relacionada con interés simple, que me permite calcular este valor futuro, es la siguiente. O sea, valor futuro es igual al valor presente por 1 más la tasa de interés por el periodo o por el tiempo. Entonces, ahora bastaría simplemente con desarrollar. Por lo tanto, el valor futuro equivale al valor presente. Pero el valor presente equivale a 200 millones de pesos. Y eso se multiplica por 1 más I. Recordemos que I es la tasa de interés, que en este caso es 0,03. Por N, que es el periodo, el tiempo, que equivale a 36 meses. Ahora, me voy a ayudar con la calculadora. Para eso, la vamos a abrir aquí a un costado. Y simplemente voy a colocar toda la expresión. O sea, 200 millones por, abro paréntesis, 1, más 0,03 por 36. Cierro paréntesis. Signo igual. Y ahí me entrega el resultado final. O sea, 416 millones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor futuro va a equivaler a 416 millones de pesos. Muy bien. Entonces, ¿cuál será el monto final por pagar? El monto final por pagar será igual a 416 millones de pesos. ¿Ya? Eso es básicamente. Bastante fácil el ejercicio número 2. Pasemos al ejercicio número 3 y aprovechemos inmediatamente de hacer más espacio para poder desarrollarlo. ¿Qué es lo que dice el ejercicio número 3? Nos indica que Anacleto hará una inversión de 500 mil pesos en activos de bajo riesgo. ¿En cuánto tiempo podrá cuadruplicar el monto invertido si tiene una tasa del 3% anual de interés simple? ¿Vale? Entonces, acá comenzamos inmediatamente colocando los datos. Colocamos ahí, datos. Veamos qué datos tenemos. Anacleto hará una inversión de 500 mil pesos en activos de bajo riesgo. Eso quiere decir que el valor presente equivale a 500 mil pesos. Muy bien. ¿En cuánto tiempo podrá cuadruplicar? La palabra cuadruplicar significa multiplicar por 4. O sea, en otras palabras, ¿en cuánto tiempo va a obtener 4 veces ese valor presente? Eso sería lo mismo que multiplicar por 4 el valor anterior que era inicialmente 500 mil. Y 4 por 500 mil es igual a 2 millones de pesos. O sea, ¿en cuánto tiempo va a poder obtener los 2 millones de pesos? Como dice, ¿en cuánto tiempo? Quiere decir que me está preguntando por el valor de N, el cual desconozco. Tiene una tasa del 3% anual de interés simple. O sea, que la tasa de interés I es igual al 3%. Pero recordemos que este número no se debe escribir en términos de porcentaje, sino que en términos de número decimal. Ahora, recordemos que para pasar de porcentaje a decimal, basta con dividir por 100. Eso quiere decir que 3 dividido en 100 es lo mismo que 0,03. Muy bien. Ahora, la expresión vinculada al interés simple y que me permite calcular N, que es el periodo, es la siguiente. O sea, el valor futuro va a ser igual al valor presente por 1 más la tasa de interés por el valor de N, por el tiempo, por el periodo. Entonces, la N hay que dejar solita. Para eso, comencemos a desarrollar esta ecuación. El valor futuro equivale a 2 millones de pesos. Eso es igual al valor presente, que equivale a 500 mil pesos por 1 más I, que es la tasa de interés, que en este caso equivale a 0,03. Por N. La N la desconozco, por lo tanto, la escribo tal cual. Ahora, esto lo podemos reescribir de la siguiente manera, como 2 millones dividido por 500 mil y eso va a ser igual a 1 más 0,03 N. Ahora, todos sabemos que 2 millones dividido en 500 mil es igual a 4. Ah, pero miren, aquí hay un 1, 1 más algo más. Por lo tanto, esto lo podríamos escribir como menos 1. Y me queda a la derecha del signo igual, un 0,03 N. 4 menos 1 es igual a 3. O sea que 3 es igual a 0,03 N. Muy bien. Vamos a bajar un poquitito más acá para alcanzar a desarrollarlo. Vamos a dar un poquitito más de espacio. Y tenemos lo siguiente acá. Ahora, nosotros informalmente podríamos decir que el 0,03 N, bueno, se está multiplicando. Y si el 0,03 está multiplicando, quiere decir que pasa dividiendo. Por lo tanto, quedaría 3 partido en 0,03. Insisto en que esto de decir, no, pasa dividiendo, es bastante informal desde el punto de vista matemático. Uno no dice que pasa dividiendo. Uno lo que hace es multiplicar por el inverso multiplicativo del 0,03 N. Ahora, aplico el inverso multiplicativo. por 3 centésimos. Y eso es igual a 100. Por lo tanto, N equivale a 100. Y lo anotamos acá. N equivale a 100. ¿Pero 100? ¿Pero 100 qué? 100 años. Porque estamos trabajando en años de acuerdo al contexto de la pregunta. Entonces, ¿la pregunta cuál era? Decía, ¿en cuánto tiempo podrá cuadruplicar el monto invertido? Entonces, la respuesta sería, en 100 años va a poder cuadruplicar el monto invertido. Así de fácil. Pasemos a la pregunta número 4. Dice, Chancho Sam hace un depósito de 15,000 pesos en una cuenta de ahorro del Banco Perruno, acumulando un 10% semestral. ¿En cuántos años la inversión se convertirá en 100,000 pesos? Veamos cómo se calcula. Para eso, vamos a hacer un poquitito más de espacio. Muy bien, para poder trabajar. Habíamos dicho que siempre, por un tema de orden, debemos colocar primero los datos. Entonces, ¿qué es lo que me indica acá en términos de datos? Dice, Chancho Sam hace un depósito de 15,000 pesos. Eso quiere decir que el valor presente equivale a 15,000 pesos. Muy bien. En una cuenta de ahorro del Banco Perruno, acumulando un 10% semestral. O sea, que la tasa de interés Y equivale al 10% semestral. Pero recordemos que no debería escribirlo como porcentaje, sino que lo voy a escribir como número decimal. Y para pasar de porcentaje a decimal, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos ese número por 100. Y 10 dividido en 100 es igual a 0,1. Por lo tanto, perdón, la tasa de interés es 0,1 semestral. ¿Ya? ¿En cuántos años? Ah, me está preguntando por el tiempo, por el periodo, o sea, por el valor de N, que lo desconozco. ¿En cuántos años la inversión se convertirá en 100,000 pesos? Por lo tanto, el valor futuro equivale a 100,000 pesos. Hay que calcular el valor de N. Veamos cómo se hace. Muy bien. Ahora, la expresión que me permite calcular N como interés compuesto es la siguiente. Sabemos que el valor futuro equivale al valor presente por 1 más la tasa de interés pero elevado al periodo elevado al tiempo. Pero fíjense acá, el valor presente está multiplicando. Por lo tanto, esto lo puedo reescribir como que el valor futuro partido por el valor presente es igual a 1 más la tasa de interés elevado al periodo elevado al tiempo. Entonces, ahora, comencemos a colocar estos valores en la expresión algebraica. El valor futuro equivale a 100,000 pesos. Lo anoto. 100,000 pesos dividido por el valor presente. Pero el valor presente equivale a 15,000 pesos. Lo anotamos, 15,000 pesos. Y eso, obviamente, va a ser igual a decir 1 más la tasa de interés que equivale a 0,1 elevado a N. Ahora, 100,000 dividido en 15,000 es lo mismo que 6,6 periódico. Y 1 más 0,1 es lo mismo que 1,1 y en este caso elevado a N. Ahora, tengo un problema porque lo que me están preguntando es el valor de N. Entonces, voy a hacer un poquitito más de espacio acá para poder seguir desarrollando este ejercicio. Vamos ahí. ¿Cómo podemos calcular la N si es que esta N está como exponente? Fácil. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a aplicar el logaritmo a ambos lados del signo igual. De tal manera que va a quedar de la siguiente manera. El logaritmo de 6,6 periódico y lo anoto. Logaritmo de 6,6 periódico y eso es igual al logaritmo de 1,1 elevado a N. Logaritmo de 1,1 elevado a N. Ah, miren, apliqué el logaritmo a la izquierda y a la derecha del signo igual. Pero aquí tengo un problema. ¿Con qué seguiré? Ah, ahora me acuerdo de algo. Permítanme, a ver, voy a escribirlo de esta manera. Recordemos que cuando estábamos en alguna oportunidad en clase de matemática nos dijeron que cada vez que tuviéramos, por ejemplo, el logaritmo de un número A elevado a N, yo podía tomar la N que es el exponente y ponerla adelante del logaritmo. O sea, eso sería igual a decir N por logaritmo de A. O sea, en otras palabras, la propiedad me indica que cada vez que tenga el logaritmo de una potencia, yo puedo poner el exponente antes del logaritmo y conservar la base. Ah, entonces esto me solucionaría el problema, porque fíjense cómo queda. A la izquierda lo voy a dejar exactamente igual, logaritmo de 6,6 periódico, pero miren a la derecha, tengo el logaritmo de una potencia, por lo tanto, tomo el exponente y lo pongo delante del logaritmo. Logaritmo de, y mantengo la base, o sea, de 1,1. Y miren, me queda como N por el logaritmo de 1,1. Ah, pero miren, permítanme ser un poquitito informal de nuevo. Aquí vamos a decir informalmente de que el logaritmo está multiplicando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, ¿cómo quedaría? Esto quedaría como que, perdón, voy a cambiar de lápiz ahí. Esto quedaría como que el logaritmo de 6,6 periódicos dividido, claro, porque está multiplicando, pasa dividiendo. Dividido por el logaritmo de 1,1 va a equivaler a N. ¿Y cuánto será el logaritmo de 6,6 periódico partido por el logaritmo de 1,1? A ver, veamos. Voy a hacer operación dedos, voy a tomar la calculadora, se cerró la calculadora, la voy a abrir de nuevo. Aquí la tengo a mano. Ya, ahí está, vamos a cerrar esa ventanita, voy a abrir el archivo y voy a abrir la calculadora. Y miren cómo lo voy a poner en la calculadora. Voy a poner que el logaritmo de 6,6 periódico, voy a poner harto 6, dividido por el logaritmo de 1,1. Cierro paréntesis, presiono igual y me da 19,9. Ah, pero de acuerdo a la pregunta, eso está básicamente en semestres. Quiere decir que N es igual a 19,9. O sea, N es igual a 19,9 semestres. Pero usualmente uno lo que hace es anotarlo en años. ¿Cómo pasamos de semestres a años? Simplemente dividiendo en dos. Entonces, si yo tengo los semestres, lo divido en dos y me va a dar exactamente lo mismo pero en año. Quiere decir que el tiempo equivale a 9,95 años. Y ahí lo tenemos. Facilísimo. Volvamos a la pregunta que dice ¿En cuántos años la inversión se convertirá en 100,000 pesos? O sea, imagínense el Chancho Sam hizo un depósito de 15,000 pesos. Y la pregunta es ¿En cuántos años Chancho Sam va a poder va a poder retirar 100,000 pesos? A ver, veamos. Veamos cómo queda esto. En 9,95 años. O sea, en 10 años él podría retirar 100,000 pesos. En casi 10 años él retira los 100,000 pesos. Facilísimo. Muy bien. Continuemos con la pregunta. Bueno, las 5 las vamos a saltar porque tiene que ver con Ban y TIR. Y ya dijimos que desarrollamos un video respecto a ese mismo tema. Así que vamos a pasar a la pregunta número 6 que es la que contiene interés simple e interés compuesto. Veamos qué es lo que dice la pregunta número 6. Dice lo siguiente. Inde decidió comprar una nueva empresa avaluada en 1,000 millones de pesos al contado. Su tasa es del 7% mensual simple considerando que la empresa comprará crédito con vencimiento en 48 meses más. ¿Cuál será el monto final por pagar? Muy bien. Veamos cómo queda esto. Vamos a colocar aquí los datos. Vamos a colocar acá a ver veamos dice Inde decidió comprar una nueva empresa avaluada en 1,000 millones de pesos o sea que el valor presente equivale a 1,000 millones de pesos. Su tasa es del 7% mensual simple o sea el valor de la tasa equivale al 7% mensual mensual simple simple. Ah, pero habíamos dicho que no hay que escribirlo en términos porcentuales sino que lo escribo como decimal y para eso divido por 100 ese número y 7 dividido en 100 es igual a 0,07 mensual simple. Ya lo puse como MS para no tener que escribirlo de nuevo. considerando que la empresa comprará crédito con vencimiento en 48 meses más o sea que N que es el periodo equivale a 48 meses. Muy bien, ¿cuál será el monto final por pagar? O sea, el valor futuro es lo que me están preguntando y desconozco a cuánto equivale. Entonces, la expresión relacionada con el interés simple que me permite calcular el valor futuro es la siguiente. Valor futuro es igual al valor presente factor de 1 más la tasa de interés por el periodo por el tiempo. Ah, y veamos cómo queda esto. El valor futuro es igual al valor presente pero el valor presente equivale a mil millones de pesos y lo anotamos mil millones factor de 1 más y que es la tasa de interés o sea 0,07 por n que es el periodo a n es igual a 48 y lo anotamos también. Muy bien, entonces el valor futuro equivale a veamos, ayudémonos con la calculadora lo vamos a poner todo de una. Entonces, voy a poner los mil millones por abro paréntesis 1 más 0,07 por 48 cierro paréntesis signo igual ay, miren cuánto me da me da 4,360 millones de pesos y lo anoto por acá. entonces anotamos acá 4,360 millones de pesos y ahí puedo poner el signo de peso a ver, pongámoslo de nuevo para alcanzar a poner la unidad de medida obviamente no se nos puede olvidar signo peso ¿cierto? entonces sería 4,360 millones de pesirijillos excelente entonces la pregunta era Indeí decidió comprar una nueva empresa evaluada en mil millones de pesos pero miren terminó pagando 4,360 millones de pesos mucho mucho más pasemos a la pregunta número 7 dice lo siguiente Anaximandro hará una inversión de 80,000 pesos ustedes dirán ¿de dónde saco estos nombres tan raros? bueno Anaximandro era un matemático griego del siglo V antes de Cristo de ahí tome el nombre Anaximandro hará una inversión de 80,000 pesos en activos de bajo riesgo ¿en cuánto tiempo podrá cuadruplicar el monto invertido si tiene una tasa del 5% anual de interés simple? veamos cómo se hace entonces como siempre sugiero anotar primero los datos entonces colocamos acá datos que no se nos olviden eso es muy importante entonces Anaximandro hará una inversión de 80,000 pesos quiere decir que el valor presente equivale a 80,000 pesos en activos en activos de bajo riesgo ¿en cuánto tiempo podrá cuadruplicar? recuerden que cuadruplicar significa multiplicar por 4 o sea ¿en cuánto tiempo va a poder cuadruplicar? eso quiere decir que me está hablando sobre el valor futuro ¿en cuánto tiempo el valor futuro se va a hacer 4 por ese valor presente? o sea 4 por 80,000 pesos sería 4 por 8 32 o sea 320,000 pesos ¿en cuánto tiempo va a obtener 320,000 pesos? como me está preguntando por el tiempo lo desconozco le pongo un signo de interrogación si tiene una tasa del 5% anual de interés simple y anotemos eso por acá o sea tiene una tasa del 5% anual de interés simple ah pero recordemos que no puedo anotarlo como número porcentual lo que hago es dividirlo en 100 y de esa manera obtengo el mismo número pero en términos de decimal por lo tanto eso equivale a 0,05 anual de interés simple entonces ¿cómo calculo el valor de n a partir de la expresión algebraica del interés simple? facilísimo recordemos que el valor futuro equivale al valor presente factor de 1 más la tasa de interés por el periodo o tiempo ahora por otra parte el valor futuro equivale a 320.000 pesos y eso equivale al valor presente ah pero el valor presente equivale a 80.000 pesos factor de 1 más la tasa de interés que es igual a 0,05 0,05 por la n pero la n la desconozco aún en algún momento voy a tener que despejarla para poder calcularla entonces lo que voy a hacer es lo siguiente y permítanme de nuevo ser un poquitito informal con esto ¿por qué? porque voy a decir que el 80.000 está multiplicando y pasa dividiendo nosotros dijimos que eso era muy informal uno no dice pasa dividiendo uno dice que aplica el inverso multiplicativo del 80.000 o sea se multiplica por 1 partido por 80.000 pero permítanme ser un poquitito informal al respecto o sea 320.000 dividido en 80.000 equivale a 1 más 0,05 por n ah pero miren 320.000 dividido en 80.000 8 por 4 32 entonces eso es igual a 4 320.000 dividido en 80.000 es igual a 4 pero miren el 1 está sumando y lo vamos a poner de esta manera ¿ya? paso a paso especialmente pensando en quienes les cuesta más la matemática 4 menos 1 eso es igual a 3 o sea que 3 es igual a 0,5 n o sea que esto lo podríamos escribir de nuevo como 3 dividido en 0,05 y eso equivale a n a ver a cuánto equivale eso ayudémonos con la super calculadora vamos a poner que 3 dividido en 0,05 equivale a 60 y vamos a poner ese valor o sea que n es igual a 60 pero 60 ¿qué? 60 años no se nos puede olvidar la unidad de medida ¿eso qué quiere decir? de que Anaximandro hará una inversión de 80 mil pesos entonces la pregunta era ¿en cuánto tiempo va a cuadruplicar esos 80 mil pesos? en 60 años en 60 años ojalá que esté vivo Anaximandro de aquí a 60 años más muy bien pasemos a la siguiente pregunta esto se está poniendo bueno pasamos a la pregunta número 8 Loki bueno Loki en paréntesis era mi perrito que ya falleció así que está en el reino de los perritos dicen Loki hace un depósito de 30 mil pesos en una cuenta de ahorro del banco perruno acumulando un 5% semestral ¿en cuántos años la inversión se convertirá en 90 mil pesos? veamos y tal como lo hacemos siempre primero vamos a colocar los datos y ponemos acá datos datitos ya entonces datos Loki hace un depósito de 30 mil pesos ah eso sería el valor presente equivale a 30 mil pesos en una cuenta de ahorro del banco perruno acumulando un 5% semestral o sea que la tasa de interés y equivale al 5% semestral pero recordemos que uno usualmente no lo anota como número de porcentaje sino que como número decimal recordemos que para pasar de porcentaje a decimal debo dividir por 100 5 dividido en 100 es igual a 0,05 ¿qué cosa? semestral ya que no se nos olvide que es semestral en cuántos años o sea me está preguntando por el periodo por el tiempo desconozco así que le voy a poner un signo de interrogación en cuántos años la inversión se convertirá en 90 mil pesos por lo tanto ya sabemos que el valor futuro equivale a 90 mil pesos muy bien ahora ¿cuál es la expresión relacionada con el interés compuesto que me permite calcular el periodo el tiempo los años veamos cómo se hace entonces sabemos que el valor futuro equivale al valor presente por 1 más la tasa de interés elevada al periodo ah pero miren acá esto lo puedo reescribir como que el valor futuro partido por el valor presente es igual a 1 más la tasa de interés elevado a n y ahora sí voy a poner los datos numéricos que están a la izquierda dentro de la ecuación o sea que el valor futuro que equivale a 90 mil pesos partido por el valor presente que equivale a 30 mil pesos es igual a abro paréntesis 1 más la tasa de interés la tasa de interés equivale a 0,05 y todo eso elevado a n pero 90 mil dividido en 30 mil es igual a 3 ya muy bien vamos a poner y eso es igual a 1 más 0,05 es igual a 1,05 elevado a n vamos a hacer un poquitito más de espacio por acá entonces se acuerdan que hace un rato atrás les conté cómo podíamos calcular el valor de n si es que esta n estaba como exponente y ahí les comenté de que podríamos aplicar el logaritmo a ambos lados del signo igual o sea esto queda de la siguiente manera aplico el logaritmo a la izquierda o sea logaritmo de 3 es igual y aplico el logaritmo a la derecha o sea que tenemos logaritmo de 1,05 elevado a n ahora alguien me dirá ya pero todavía la n está como exponente no porque recuerden la propiedad que les expliqué hace unos minutos atrás hay una propiedad que indica que cuando yo tengo un logaritmo de una potencia por ejemplo a elevado a n el exponente lo puedo poner antes del logaritmo o sea como n por logaritmo de a o sea en vez de quedar como exponente queda como un número cualquiera que está antes del logaritmo y eso es lo que quiero porque miren lo que voy a obtener acá bueno a la izquierda sigue igual logaritmo de 3 es igual a miren acá que pasa logaritmo de 1,05 elevado a n el exponente yo lo puedo poner antes del logaritmo o sea logaritmo de 1,05 ah y se acuerdan que bueno ustedes me habían dado permiso para hacer un poquitito informal entonces como me dieron ese permiso les voy a contar que vamos a decir que si el logaritmo de 1,05 está multiplicando va a pasar dividiendo logaritmo de 1,05 y eso es igual a n y aquí me voy a tener que ayudar con la calculadora no queda otra voy a poner en la calculadora que el logaritmo de 3 muy bien dividido por el logaritmo de 1,05 eso es igual a 22,51 o sea 22,517 digamos 22 enteros 517 milésimos eso que quiere decir que n equivale a 22,517 n equivale a 22 enteros 517 milésimos pero que cosa a ver vamos a ver la unidad de medida esto estaba en semestre miren la tasa de interés como es semestral quiere decir que esta solución también es semestral por lo tanto n el tiempo equivale a 22,517 semestres ahora que pasa si en una prueba me dicen ya pero démelo en año fácil lo divido por 2 simplemente y eso me da lo mismo pero en año o sea que n es igual a 11,26 años aproximadamente y ahí lo tenemos algo más de 11 años que decía la pregunta decía que Loki hacía un depósito de 30 mil pesos y en cuantos años los 30 mil se van a convertir en 90 mil pesos en 11 años algo más de 11 años ojalá que Loki bueno no está vivo pero si estuviera vivo yo preguntaría ojalá que Loki esté vivo en 11 años más para que pueda recibir sus 90 mil pesos muy bien sigamos con la pregunta número 9 bueno la 9 también era de Van y Tir así que esa la voy a saltar porque ya dijimos que habíamos desarrollado un video al respecto pasemos a la pregunta número 10 veamos que es lo que nos dice la pregunta número 10 ahí la tenemos frente a nuestros ojos la pregunta número 10 dice lo siguiente un eduque decidió comprar una nueva máquina cuyo costo asciende a 45 millones de pesos al contado su tasa es del 7% mensual simple considerando que la empresa comprará a crédito con vencimiento en 24 meses más cuál será cuál será el monto final por pagar a ver veamos como siempre anotamos primero los datos aquí nos damos cuenta lo caro que cuesta comprar a crédito fíjense al contado saldría 45 millones de pesos y a crédito probablemente salga más de 100 millones de pesos no es buen negocio comprar a crédito entonces veamos qué es lo que dice acá un eduque decidió comprar una nueva máquina cuyo costo asciende a 45 millones de pesos por lo tanto ese es el valor presente que equivale a 45 millones de pesos o 45 millones de dólares no sé ahí le ponen su unidad monetaria preferida su tasa es del 7% mensual simple o sea la tasa en este caso y equivale a 7% pero habíamos dicho que ese 7% hay que anotarlo como decimal 7% en decimal es lo mismo que 0,07 ¿por qué? porque ese valor lo podemos dividir por 100 y me da 0,07 y que no se nos olvide eso es mensual no se entiende muy bien lo que anoté ahí mensual simple muy bien ahora acrédito con vencimiento en 24 meses más o sea que el valor de n equivale a 24 meses se fijan lo importante que es anotar la unidad de medida siempre hay que anotarla ¿cuál será el monto final por pagar? o sea me está preguntando sobre el valor futuro ¿cuál será el valor futuro? no lo sé y eso es lo que vamos a calcular a continuación entonces ¿cuál es la expresión que me permite calcular el valor futuro a partir del interés simple? facilísimo valor futuro es igual a valor presente factor de 1 más la tasa de interés por el tiempo por el periodo ah el valor futuro es lo que hay que calcular entonces valor futuro es igual a valor presente que en este caso equivale a 45 millones de pesos factor de 1 más i que es la tasa de interés o sea 0,07 por n que es el tiempo es el periodo y que equivale a 24 meses muy bien entonces ahora con ayuda de la operación de 2 vamos a poder calcular eso entonces vamos a abrir la calculadora y vamos a poner aquí lo siguiente tenemos 45 millones por abro paréntesis 1 más 0,07 por 24 cierro paréntesis signo igual ah y miren me da 120 millones 600 mil y lo anotamos acá o sea que el valor final viene siendo igual a aquí vamos a anotarlo de esta manera muy bien el valor final equivale a 120 millones 600 mil pesos o sea que si como se llama un edug ya si un edug hubiera comprado al contado paga solamente 45 millones de pesos pero decidió comprar a crédito en cuotas y miren cuánto le dio 120 millones 600 mil pesos mucho más más costoso por lo tanto claramente es más costoso comprar a crédito que al contado pasemos al ejercicio número 11 el gallo claudio vayamos por acá vamos a avanzar por aquí eso número 11 vamos a aprovechar de subir esto para que nos quede más espacio el espacio es lo que más necesitamos por aquí hay un poquitito más de espacio por acá ahí con eso basta y sobra dice que el gallo claudio hará una inversión de 900 mil pesos en activos de bajo riesgo en cuánto tiempo podrá triplicar ah recordemos que triplicar es multiplicar por 3 en cuánto tiempo podrá triplicar el monto invertido si tiene una tasa del 5% anual de interés simple veamos anotemos entonces los datos y dice el gallo claudio hará una inversión de 900 mil pesos o sea que el valor presente equivale a 900 mil pesos en activos de bajo riesgo en cuánto tiempo a n lo que me están preguntando y lo desconozco podrá triplicar el monto invertido o sea podrá multiplicar por 3 ese monto invertido sería entonces que el valor futuro equivale a triplicar multiplicar por 3 el valor inicial que eran 900 mil y 900 mil por 3 es igual a 2 millones 700 mil pesos en cuánto tiempo podrá triplicar el monto invertido o sea en cuánto tiempo va va a poder obtener un monto de 2 millones 700 mil pesos si tiene una tasa del 5% anual de interés simple o sea que la tasa y equivale al 5% ah pero el 5% hay que anotarlo en decimal eso equivale a 0,05 como llega a ese valor recuerden que basta con dividir por 100 el número en porcentaje y me da lo mismo pero en decimal 5% anual de interés simple por lo tanto eso es anual de interés simple muy bien ahora la pregunta que me hago es que expresión relacionada con el interés simple me permite calcular el valor de n ah fácil recordemos que el valor futuro equivale al valor presente por 1 más la tasa de interés por el periodo o tiempo entonces el valor futuro equivale a 2 millones voy a escribirlo con azul ahí para seguir el orden el valor futuro es igual a 2 millones 700 mil pesos ya 2 millones 700 mil pesos y eso equivale al valor presente y el valor presente equivale a 900 mil pesos por 1 más la tasa de interés que equivale a 0,05 0,05 por n y esa n en algún momento voy a tener que dejarla solita ya ahora esto lo puedo escribir de la siguiente manera como 2 millones 700 mil pesos dividido en 900 mil pesos y equivale a 1 más 0,05 n pero ¿cuánto es 2 millones 700 mil pesos dividido en 900 mil ah eso equivale a 3 cierto 9 por 3 27 eso es lo mismo que 3 y eso es igual a 1 más 0,05 n ahora esto lo podemos reescribir ¿de qué manera? como 3 menos 1 equivale a 0,05 n alguien informalmente va a decir ah el 1 está sumando pasa restando es informal pero funciona por el momento 3 menos 1 es igual a 2 o sea que 2 es igual a 0,05 n pero el 0,05 está multiplicando con la n si está multiplicando informalmente decimos que pasa dividiendo o sea 2 dividido en 0,05 equivale a n ¿cuánto es 2 dividido en 0,05? veamos a cuánto equivale en la hora estoy un poquitito cansadito por eso no me atrevo a hacerlo mentalmente debería debería dar 40 algo así cierto 40 muy bien entonces n equivale a 40 n equivale a 40 claro 2 dividido en 0,05 es igual a 40 40 ¿qué? 40 años entonces la pregunta ¿cuál era? decía el gallo Claudio va a ser una inversión de 900 mil pesos entonces ¿en cuánto tiempo obtiene el triple de ese monto? en 40 años ojalá que el gallo Claudio esté vivo de aquí a 40 añitos más excelente vamos a la pregunta número 12 y última muy bien la última pregunta ¿qué dice por ahí? dice lo siguiente Don Chen bueno Don Chen en paréntesis era un perrito que yo tenía era un perro labrador ya y dice lo siguiente Don Chen o sea mi perrito labrador hace un depósito de 40 mil pesos en una cuenta de ahorro del banco perruno acumulando un 20% trimestral ¿en cuántos años la inversión se convertirá en 200 mil pesos? veamos cuáles son los datos dice Don Chen hace un depósito de 40 mil pesos o sea que ese es el valor presente valor presente equivale a 40 mil pesos en una cuenta de ahorro del banco perruno acumulando un 20% trimestral ah o sea que la tasa de interés equivale al 20% pero recuerden que eso hay que anotarlo en términos de decimal 20% es lo mismo que 0,2 pero ojo si alguien me pregunta ya pero ¿cómo paso de porcentaje a número decimal? facilísimo divido por 100 por lo tanto esto es lo mismo que 0,2 pero trimestral y esto es importante poner si es trimestral o semestral ¿ya? no es lo mismo no hay que hacerlo de igual manera si es semestral trimestral etcétera ya muy bien ¿en cuántos años? o sea me pregunta por el valor de n ¿en cuántos años? no lo sé así que le pongo signo de interrogación la inversión se convertirá en 200 mil pesos o sea que el valor futuro va a equivaler a 200 mil pesos ni la menor idea así que vamos a calcular entonces ¿cómo calculamos el valor de n? a partir de la expresión del interés compuesto facilísimo entonces recordemos que el valor futuro equivale al valor presente factor de 1 más la tasa de interés elevado a n y vamos a colocar los valores numéricos acá a la derecha ah pero ojo esto lo podemos reescribir como que el valor futuro partido por el valor presente equivale a 1 más la tasa de interés elevado a n coloquemos ahora los datos numéricos valor futuro equivale a 200 mil pesos partido por valor presente que equivale a 40 mil pesos y eso es igual a 1 más la tasa de interés que equivale a 0,2 elevado a n ¿cuánto vale n? no lo sé y de hecho es lo que hay que calcular bajemos un poquitito 200 mil dividido en 40 mil equivale a 5 ah 5 es igual a 1 más 0,2 es 1,2 y eso elevado a n pero mire fíjense tengo ahora el valor de n como exponente ¿cómo calculo ese valor de n? facilísimo aplicamos ¿qué cosa? logaritmo a la izquierda y a la derecha del signo igual por lo tanto ponemos el logaritmo a la izquierda y queda como logaritmo de 5 es igual a ponemos el logaritmo a la derecha logaritmo de 1,2 elevado a n y esta es la parte donde alguien de ustedes me dice ya pero ¿cómo calculo el valor de n? todavía sigue como exponente no hay problema porque recuerden lo que les expliqué hace un rato cada vez que yo tengo el logaritmo de una potencia por ejemplo el logaritmo de a elevado a n yo puedo colocar el exponente n antes del logaritmo o sea queda como n factor de logaritmo de a y eso es lo que vamos a hacer acá por lo tanto vamos a peinar esto queda como logaritmo de 5 es igual a ah miren la misma propiedad puedo aplicar acá logaritmo de una potencia tomo el exponente y lo pongo antes del logaritmo n factor del logaritmo de 1,2 pero hay que dejar a la n solita eso quiere decir que informalmente hablando desde el punto de vista matemático decimos que logaritmo de 1,2 se está multiplicando pasa dividiendo por favor no me reten por ocupar este vocabulario que es muy informal uno no dice que pasa dividiendo uno que es lo que dice uno dice no multiplicamos por el inverso aplicamos el inverso multiplicativo del logaritmo de 1,2 y por eso queda de esta manera y eso equivale a n me ayudo entonces con la calculadora hacemos operación de 2 entonces el logaritmo de 5 dividido por el logaritmo de 1,2 y eso equivale a 8,827 o sea que n es igual a 8,827 8 enteros 827 milésimos anotémoslo o sea n equivale a 8 enteros 827 milésimos ¿qué cosa? trimestres ¿por qué trimestres? porque voy a ver acá miren la tasa de interés la tasa de interés está anotada de manera trimestral por lo tanto la solución me da en trimestres ahora ¿qué pasa si en una prueba me dice no pero usted tiene que darme el resultado en años no importa para pasar de trimestre a años simplemente divido en 4 y eso me da lo siguiente n es igual a 8 enteros 827 milésimos dividido en 4 eso es 2 enteros 206 milésimos y eso medido en años muy bien recuerden recuerden que hay ya algunos videos arriba con otros ejercicios también de interés simple e interés compuesto estos ejercicios eran simplemente para poder sumar poder simplemente complementar a los ejercicios anteriores de hecho si voy acá a mi canal de youtube donde voy subiendo las clases que hago en la universidad me voy a dar cuenta que ahí ya hay más de 2 horas y media de ejercicio de interés compuesto si sigo bajando me voy a dar cuenta que hay casi una hora y media de ejercicio de interés simple ya eso es básicamente espero que les haya gustado esta clase les mando un abrazo gigante a la distancia que les vaya muy bien bye bye que les vaya muy bien